Cerveza Montejo ¡La Buena! ¡Presentan el primer Super Geripeo Bande! ¡Nomingo 27 de Septiembre! ¡Desde las 2 de la tarde! ¡En el Elks Rodeo de Santa María! ¡Llega! ¡En su gira mundial! ¡A mí no hay ni ver! ¡El Ardo Ortiz! ¡En Omenacar y El Camacho llegan los plebes del rancho! ¡Tremendos de México! ¡Ondo el patrón! ¡Y los amos de Sinaloa! ¡Hay 500 boletos ya a la venta! ¡A 35 dolaritos! ¡En Tortillerías México! ¡Y todas las Miramanes! ¡Niños menores de 10! ¡Entran gratis!